...los perotes, que se independizó del municipio de Málaga... ...en el año 1628, por acta firmada por Felipe IV... ...cuyo original se conserva en el archivo municipal... ...documento que finaliza con la aseveración... ...de que Alora se segregaba para siempre jamás. Todavía en aquellos años, estaba en construcción... ...la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación... ...la conocida como la Catedral Chica... ...al ser, aún hoy, la mayor de las iglesias existentes... ...en la provincia malagueña... ...excepción hecha de la Catedral de Málaga... ...Templo de Recia Piedra de Sillería... ...se levantó sobre los cimientos de una antigua mezquita... ...las obras duraron 100 años. Se sabe, y así se recuerda en diversas lápidas... ...en distintos lugares del municipio... ...que en Alora vivió don Miguel de Cervantes Saavedra... ...el autor de Don Quijote... ...en alguna de cuyas novelas ejemplares... ...habla de la ciudad... ...de lo que no hay constancia... ...es de si en aquellos lejanos años... ...ya existía lo que en el término municipal... ...se conoce como helado de avellana... ...una especie de horcharta de la llamada avellana americana... ...sobre cuyos orígenes... ...nadie ha sabido aportar documentación alguna... ...lo que sí resulta extraño... ...es que nazca aquí... ...una especialidad de helado... ...a base de un producto que... ...desde luego, no se produce en la zona... ...lo que sí se produce... ...y ha traspasado las fronteras provinciales... ...es la Simpar Sopa Perota... ...el plato más sobresaliente... ...de la gastronomía del Valle del Sol... ...pero de esto... ...y de otras muchas cosas más... ...les hablaremos en nuestro próximo capítulo... ...dedicado a Alora... ...el próximo capítulo... ...se puede ver... ...elha en usted... Gracias por ver el video.